Acá va a llegar nuestra comida ¿Cómo la ves Raúl? Se ve muy rico ¿Crees que no la acabes? Raza, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Raza, ¿cómo están? Espero que estén felices, contentos Sobre todo sanos, ya vieron el título Ya vieron que es un video de comida De tragar y de probar Cosas nuevas de video reacción Porque el pollo Que venimos a probar hoy Ya tenía tiempo de que lo vi Y dije, quiero grabar Cuando vaya por primera vez Porque creo que Es una marca nueva Comparada con pollo loco Con pollo matón, o al menos eso creo Va a ser un buen video, quédense Y quiero presentarles a mi compa Raúl Regalado ¿Qué onda perrío? ¿Cómo andamos? Al 100 Acabamos de llegar, ya tenemos buenas noticias Miércoles de medio pollo gratis Casualmente Sí, ahorita vamos a Digo, igual podemos comprar otra cosa No sé Mi novia me comentó Que también vendían papas asadas Entre otras cosas Entonces ahorita vemos el extenso menú que tienen Exacto Yo no lo Yo nunca lo he probado Raúl Como dije hace rato Pero siento que se está compitiendo Se está dando un tiro Con las otras marcas de aquí O no sé cómo lo veas tú Raúl ¿Es reciente el pollo feliz? No lo sé Pues sí parece De hecho este sucursal No creo que tenga mucho Como tú lo dices Ya está competido Pollo Loco Entre otros Algunos de ahí De por mi colonia Que también están ahí cerca Entonces no sé Alex La simple estructura Los colores Hace que me dé hambre ¿Qué pedo? Saludos Ya se va Bueno Empezamos con la Con la fachada Raúl Tiene un pedo A ver si nos acercamos poquito Que esta sucursal La neta Como dice Raúl Tiene colores Que antojan Colores Que dan hambre Ahí está el logo Ahí está la mascota El pollo Pefe Pollo feliz Tiene una estructura Con una bodega Bastante como que Techos amplios No sé si vaya a haber Juegos para niños O algo así No sé O sea me da como una bodega Como un antro No sé cómo voy a estar por dentro Ya quiero checar Hay contrataciones Y el nombre me parece Muy este Muy creativo Parecería sencillo Pero no Pues si el otro pollo está loco Nosotros somos el pollo feliz Cómo no Aquí también podemos ver Un poquete familiar Ahí está Van a decir Estos muchachos raros Es que se acercan Y se emocionan por letreros Pero íbamos corriendo Oye Este Flautas o enchiladas O algo así Y obviamente Es un cocón Y están las sucursales Cumbre El patio Lincoln Cuando nosotros estamos en esta ¿Va? El sendero El sendero Entonces Ahora si dicho lo anterior Y con hambre Se ve Se ve bueno Ya quiero morderlo Entonces Vamos para un probar así ¿Cuál te gusta Raúl? O sea La mesa Esca Oye No sé ni para dónde Sí ¿Te gusta? Muy bien ¿Te gusta la arena? No, o sea Este es un canal familiar Raúl Ya pedimos permiso amigos Ya pedimos permiso Raúl Tenemos autorización De grabar Sí Oye Bien Primera impresión Bien elegante La neta Bueno Yo pensé Que iba a haber más gente No sé por qué Pensé que iba a haber más raza comiendo Ahorita está solo Pero Es que es miércoles Es temprano O sea Cierto Ahorita mucho están jalando Ajá Pero hace mucho frío Eso sí Está el clima muy abajo Está bueno el frío Como para Como que para que haya mucha gente aquí Pero ahorita como estamos solos Estamos solos No Pero la neta sí Está bien amplio Ahí No hay juegos Como les dije Pero si hay una zona Me recuerda A no sé A un tipo Alitas O un Este O un barra Algo grill Sí Algo así Algo grill Algo con bonnes Con bonnes Sí Sí El hamburguesa es el carbón Sí Sí Es que yo pienso que Te digo El juego de colores Hace Llámame loco Ya lo he hecho en muchos videos tuyos Pero Llámame loco Pero estos colores Hacen como que se te antoje el pollo O la hamburguesa O la comida Vaya Sí No sé Yo pienso eso Sí Y aquí predomina Este El color negro Y la madera O sea Así Este Es como que Parte de la esencia de aquí En la mesa nos pusieron Los topos Que no había que faltar Está La cebolla moreda Curtida Dos salsas Y los limoncinis Y a diferencia Esta si no me la esperaba Yo pensé Que iba a ser como En el pollo loco Que te acercabas Y pedías en la caja Pero no Aquí nos trajeron el menú Aquí Hay unos muchachos Muchachos ahí Amables Que nos trajeron el menú Entonces vamos a ver Este Que se nos antoja O Que completamos Raúl Mejor díselo Si Eso Y amigos Ahora si chequemos el menú Y rápidamente me doy cuenta Que venden Muchas cosas Chequense las partes Las letras grandes Ensaladas Para empezar Que dice Consomé Consomé Frijoles Y ahorita Raúl Mencionaba Que parecía Grill Grill el pedo Y pues ya encontramos Por qué Aquí venden cortes Arrachera Pajitas de arrachera New York Diferentes cortes Bien fresas Parrilladas Para si vienen Bastante familia Costillas Guarniciones Arroz Alitas Bonles O sea todo lo que Dijimos ahorita Si también venden Alitas Bonles Oye un chorro El pollo feliz No me imaginaba Que vendieran tanto Bebidas Yo creo que no me les faltó Aquí unas micheladas O algo Como que el ambiente Me da así Pero no porque yo quiera No 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 Aquí Pura limonada Entonces Vamos a ver Qué pedimos Y Ya se te está antojando Algo amigo Si ya ya O sea Yo creo que primero El tradicional mollo No Si Pero pediremos el completo Para que nos den La mitad Y se lo llevan Por sus requisitos Yo creo que sería Y ahorita Y ahorita A Erson También Y Erson ahorita Va a llegar Este Con mucha hambre Entonces Yo creo que vamos a llevar este Para verlo aquí Para llevarle ahorita A Jackie A mis papás A Erson Aquí en complete Y nada Que nos acabemos Todos Raúl Bueno Entonces Ahí está Y amigos Acaba de llegar Ya me dio la tos Acaba de llegar Nuestro Comida ¿Cómo la ves Raúl? Es muy rico ¿Crees que no la cabemos? Oye Me da la impresión Que es más como Rostizado Sí, ¿verdad? De O sea No asado Sino rostizado Obviamente es asado ¿Verdad? Ya vimos La parrilla Y todo el rollo Pero A simple vista Alex Así como que Nada más Verlo por encima Da la impresión De que es rostizado Como si estuviera Más jugosito Como si No se hubiera secado Tanto con la parrilla Por así decirlo Y sí Este es el plato Que nos llegó Es el pollo y medio La empresa Se ve bastante grande Aquí lo trajo el compa Y también nos hizo el favor De traer unos cubiertos Y unos platos La neta Bastante elegante Ya también llegaron Nuestras agüitas Gracias 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 Y ya pedimos Las limonaditas Como podrán ver Me sentí acá Elegante Y no pedimos Coca O café Esta vez Raúl No 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 Las limonadas Entonces Sí O sea No sé Si siempre Sé así De que te den Los platitos Y los cubiertos En lugar de sentirme Como que en un restaurante Comida rápida Me siento como que en un restaurante Así Un poquito más Fifi No sé Esa sensación Me da Raúl Sí Es como Es un típico lugar Donde vas con tus compas A ver un partidito A pasarlo chido Inclusive tomarte una cerveza En la cerveza Creo que no No veré Sí Y estas son las piezas Que nos mandaron Como dice Raúl Un jugosito El adobe ¿Cómo se llama lo de arriba? Siempre me equivoco El adobe O el adobo El adobe Es un programa ¿No? Ah, ok El adobe photoshop El adobe Bueno Total Lo que va encima El menjurje Es lo que le da el sabor Debe tener su receta Secreta Debe tener su receta especial Debe saber diferente A los demás pollos También tiene un chilito Y una cebolla Eso es lo que nos incluye Y también las tortillas Pero el chico El caballero Me dijo que Si nos hacía falta Más tortillas Que las pidiéramos Raúl Nos vio Estos vatos No la van a armar Entonces Armeémonos un taquito O no Creo que así Primero al principio Pelón Vámonos Y ahora amigos Vamos a probar Por primera vez En la historia Bueno Yo nunca lo había probado Vamos a probarlo Primero así Solo Pelón La pura mordida Vamos a ver que tal Y a ver la reacción Posteriormente Ya lo prepararemos En un taquito Con su salsa Entonces Que tal Raúl ¿Crees que sepa bueno? Si yo creo que si Vamos a echarle ¿Qué tal? Está bueno Si Sabe bastante chido ¿Sabes lo que noté? Está muy suave Se le mordí Y en corto Se vino Un chorro De carnita Y si Y el sabor Si es diferente Tiene su toque De sal Está saladito Pero no se excede O sea No es como que sepa mucho Te vaya a empalagar Pero si sabe diferente O sea No es como Que te sepa Al pollo loco O otro pollo Creo que si Tiene su receta Secreta Especial Y la neta Si está bastante Rico Y ahorita En tu video Vas a probar El tuyo Va a dar la reacción Sí 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 Nada Vamos a prepararlo Y ahorita Vemos que tal Bueno amigos De armar el taco Voy a ver Cual pieza Agarrar Una que no está Una medianona Raúl Estas están Más pequeñas Estas no sé Sí Es que si quiero agarrar Como que una tipo pechuga O así Pues agárrala güey Esta que está como Que en la mitad Está bien Esta es medianona Algo que remarcamos ahorita Vamos a sacar la tortilla La tortilla también se ve O sea No se ve como que tradicional Digo No estoy diciendo Que la hicieron aquí No lo sé Pero se ve muy Muy maciza Muy Es más grande de lo normal Sí Se ve muy muy Sí Muy choncha Muy gordita Y algo De lo que marcamos Es que se desmenuza Bien fácil el pollo Haz de cuenta que Tantito la haces Y se zafa O sea No es duro Está muy suavecito El pollo Incluso esta pieza Se me hace que nada más Va a servir para este taco Raúl Una tremenda tortillona Sí Pero vamos a Prepararlo Un taco Bastante choncho Bastante lleno Y vamos a prepararlo Aquí Raúl Tú no le echaste Cebolla ¿Verdad? Sí Me va a dejar Cayetano un poquito Con la cebolla A ver qué Echar limón Ahí está Con la semilla ¿No Raúl? Ya se pusiste pedo Ahorita le echaste De esta salsa ¿Verdad? De esta De esta Entonces vamos a echarle De esta A ver qué tal Eh qué peda Con este taco supremo Yo voy a darle Un mordidor Tanto en taco Tanto a mordidas Tanto a mordidas El cuello Se ve Están lechido La salsa no pilla Está rica La puedes acompañar No es como que te enchile mucho Yo creo que si ya le quieres meter Más mordidonas Ya le das a este Y que es algo chilote La cebolla está buena Acá también te ponen cebollita asada Vamos a proceder a comer No creo que nos la acabamos ¿Tú crees, Raúl? No, no creo Lo que pasa es que la vamos a tener Sortear en un jibagüey O algo así Entonces Ahorita nos vemos Vamos a comer Y ahorita platicamos Chéquense, chéquense El pochito Acá Me escapé Al baño, amigos Y todos sabemos Que los baños Ideales Son los que están hasta abajo Los que no te pueden ver Y la neta Pues se valora Que haya baños así ¿Ya nos acabamos todo, Raúl? ¿Ya? Estaba bueno Estaba bueno ¿Todo? ¿Todo lo acabamos todo? No, la neta Sí está recomendable Pero Este No, y hablando bien Lo que nos sobró Lo pedimos para llevar Exacto No vayan a pensar que Digo, sí parecía de moda Pero Lo pedimos para llevar Y bueno, amigos Es todo por el día de hoy Ya nos pusieron acá Este Para llevar Ah, pues Y nos van a mostrar Vamos, pero Una papa asada Pero ahí Raúl la va a subir A sus historias Para que lo sigan Entonces, amigos Pues nada Al final de cuentas Sí era pollo rostizado No, era como que Al asador Era así como que Con un Bueno, ustedes saben Como Y si pusiste una toma Sí, sí, sí Al último Ajá Y pues nada Me gustó Tiene su sabor particular Como le dijimos Buen lugar para traer a tus papás O familiares Este Chido Me gustó Del precio Creo que es un precio competitivo Creo que se da un tiro ahí Con el precio del pollo loco O está más caro allá O sea, a mí se me hace un poco más caro el pollo loco Ajá, ¿neta? Sí, un poquito Alá Entonces, pues nada, amigos ¿A ti te gustó, Raúl? Sí, está muy rico Y muy suave Creo que es la parte que más me gustó Que es muy suave Un niño pequeño Fácilmente puede comer solo Muy bien Entonces, amigos Nos vemos a la próxima Los que vemos mucho Arroba Alin Villanue Arroba Luruli Regalado Jójanos a donde más quieren que vayamos a comer Y nada Adiós Vámonos